La ley que impide a los servidores públicos y autoridades tener bienes o recursos en paraísos fiscales entrará en vigencia en pocas horas. Este jueves la Asamblea se allanó a cuatro de las objeciones que el Presidente de la República presentó sobre la norma y se ratificó en otras tres. Patricio Díaz nos informa que esta normativa cumple con la disposición definida en la consulta popular del pasado febrero y además de los funcionarios incluye a candidatos. El texto deberá ir al registro oficial para su publicación y a partir de ahí los actuales funcionarios públicos tendrán hasta el 6 de marzo de 2018 para transferir sus fondos en paraísos fiscales o renunciar. Mientras que quienes ingresen al servicio público, desde ahora necesitarán una declaración juramentada de no tener recursos en esos países. La tarde de este jueves la Asamblea se allanó a cuatro de los siete pedidos del Presidente de la República. Esta ley y lo que contiene esta ley no ha sido traído de los cabellos o pensado por un solo ciudadano, ha sido una construcción colectiva histórica. Sin embargo, el Legislativo negó tres de las objeciones del Presidente y se ratificó en los textos iniciales. Por ejemplo, el mandatario había propuesto que en el caso de autoridades de elección popular sujetos a control político, como presidente o vicepresidente, la destitución debía ser definida por la Corte Constitucional mediante informe del Contralor. Para el Legislativo, esto implicaba que la Asamblea pierda su facultad de destituir a autoridades que incumplan la ley. En esto se sumó el respaldo de parte de la oposición. Esta Asamblea tiene que ahora reafirmar sus competencias y recordarle al país y al primer mandatario que solamente este cuerpo colegiado en el que estamos quienes representamos al pueblo debemos asumir la tarea de destituir a un presidente, a un vicepresidente o eventualmente a un legislador. También ratificaron las excepciones en la norma. Esto es, en el caso de becarios de países considerados paraíso fiscal. Además, de candidatos que representen a los migrantes y residan en esas naciones. Y es necesario que quienes estamos representando a los ecuatorianos en el exterior y quienes pretenden representarlos después, tengamos la garantía constitucional de poder aspirar a un cargo público. El bloque de creo votó en contra de la norma, incluidas algunas abstenciones. La nueva ley no sólo regirá para los servidores públicos, también lo hará para los candidatos a dignidades de elección popular, pues el poseer recursos en paraísos fiscales se suma a las prohibiciones para cualquier candidatura.